Me tomaste entre tus brazos Y me hiciste muy feliz Me dejé querer todito Con cuidado y despacito Pa' sentir más el amor Me perdí en tus negros ojos Me prendí en tus labios rojos Y dejé que me quisieras Y me hicieras a tu antojo Desde afuera nos miraba Una luna enamorada Que celosa se sentía De lo que tú a mí me dabas Te marchaste despacito Antes que yo despertara Y el recuerdo que me dejas Ese no lo borra en nada Me tomaste entre tus brazos Y de plano me rendí Me besaste dulcemente Con mil besos diferentes Y me hiciste muy feliz Me marcaste para siempre Sin tu amor Ya nada puedo Porque llevo en mí tus besos De los pies hasta la frente Desde afuera nos miraba Una luna enamorada Que de envidia se moría Al mirar lo que te daba Te marchaste despacito Antes que yo despertara Y el recuerdo que me dejas Ese no Ese no Ese no Ese no Lo borra en nada ¡Gracias!